...de amor, romántica, sin preparada ni forma está Que ponga freno a lo que son verdades Te amo, te amo, y a ti realmente te amo ...de amor, y a ti realmente te amo Si me faltas, yo lo llamo ni de él Si es de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Y tu mano, tu mano Y eternamente tomado Si alguna vez me siento desolado Quiero ver el sol en la mañana Lezando al calor que me ha sido enseñado Mi ruido todo el rostro y grito a la ventana Y yo lo llamo Y yo lo llamo Y eternamente en la mañana Y yo lo llamo